¿Qué es Resident Evil? En teoría no es Village todavía, ellos lo llaman Maiden y la idea es de que no tiene nada que ver con el juego porque quieren regresar a la fórmula de combate que es más como tradicional a los Resident anteriores que según yo no era así en Resident Evil 7, ahí si me equivoco lo podemos corregir, pero Maiden en realidad no es un demo del juego como tal, es un demo visual. Aquí tomas el personaje de la Maiden que no tiene armas, no se puede defender, entonces en realidad lo que nos quieren enseñar es que hay que chulearle su juego, hay que ver si está quedando bonito y supongo que contrario a Cyberpunk el de ellos si se ve bonito y terminado entonces se pueden dar el lujo. Maiden A la madre Escapa de la mazmorra Claro Suena, suena sencillo Ay wey, como que muy necesario Ese Vamos a interactuar con él Para quien intenta escapar de este lugar, espero que esta nota sea de ayuda, no nos conocemos, pero deberás confiar en mí si quieres sobrevivir, primero tienes que salir de esta celda, busca a tu alrededor y arrastrate por el suelo si es necesario, busca después aquello que necesitas para escapar, estará escondido donde menos lo sospechas, bañado en sangre. Una vez que salgas de la mazmorra deberás ver una habitación, pero la puerta no es la salvación, la luz es lo que te llevará por el camino correcto, es posible que te encuentres en un callejón sin salida, pero no te rindas, debería haber un camino alterno en alguna parte, una vez que veas una escalera podrás al fin subir y cuidado, cuidado y que no te vean, estoy planeando escapar. Voy a escapar esta noche y rezo porque los que lean esta nota consigan hacerlo con vida. A ver, estamos en una mazmorra, porque claro, aquí hay pancito, en realidad solo estoy postergando lo inevitable, ¿ya viste Mario? Ya sé que hay botón es el R3, ¿no estás orgulloso de mí? Ah, mira, esto chicos es una cajita para hacer popó, ah, ok, arrastrate si es necesario, ok. Ok, aquí hay otra caja de hacer popó, pero esta, la caja de hacer popó está llena de cosas, fuchi. ¡Fuchi guácala! Ok, máximo esfuerzo chicos, máximo esfuerzo. No puedo saltar, qué castroso, es lo que me choca de los juegos de miedo, la impotencia de que nada jala. Ok, entonces hay que salir de la mazmorra, todo esto está lleno de sangre y máquinas de tortura, claro. Ah, ok, ahí tienen a su Jesús, a su Obi-Wan Kenobi para que los protejan, es que está muy feo su Obi-Wan. Si quieren, en cualquier momento podemos cambiar a un verdadero, este, exclusivo de PlayStation 5 como Bugsnax. Entonces ustedes pueden decidir, chavos. Necesito algún tipo de objeto, ah, ¿y por qué chingados querría esa cosa de allá, güey? No mames, ah, vale, verga. Ah, que suena así. Hola, doña, ey, hola, hola, no, 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 ok. Ah, la verga, a la verga, no, 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 esto no está cool, esto no está cool. Ah, oh, pero qué inteligente es. Ah, ahí te deshollan, wow, sí, qué listos. No mami, ¿en qué pedo? Ah, seguro se siente como cuando te comes un pinche chile bien picocito y te pica todo acá. ¿Oyeron que algo se cayó? Ah, ok, eh, el problema de por qué aquí hay vampiros. ¡Qué chingados, ¿por qué se cayó? Ah, ok, ah, qué sonido tan innecesario. Ah, no mames, ah, bueno, entonces, como decía, chicos. Ah, la puta madre. Ah, ok, ah, como les decía, chicos, el problema de los vampiros es que son seres aristocráticos. Y la aristocracia es solo una enfermedad de la burguesía, básicamente todo este pedo es culpa de los vampiros. Ay, no, no me gusta, esto no me gusta. Ah, qué pedo, güey, ¿para qué usan estas mierdas? Ah, no mames, ah, aquí viven los de Korn. Interactuar. Sure, why the fuck not, man. Ok, según yo... Eso sea... No mames. Tengo un presentimiento que esto no es buena idea. Una vez que salgas de la mazmorra deberías ver una habitación, pero la puerta no es la salvación. Ah, como pitos no, don. Puro pedo. ¿Hola? ¿Qué es esto, güey? Son un resto de raza. No mames. Ah. Ah. Ok, no, tranqui. Eh, chico, perdiste una mano. Yo creo que nos la estábamos pasando mejor en la mazmorra de muerte y tortura. Ah, a ver. Uf. Canto para ti. Esta canción. Esta canción. No, no quiero. No. Ok, tranqui, tranqui. Miren, ¿saben qué? Creo que esto no va a dar tanto miedo. Creo que vamos bien. Esto puede salir bien. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos porque no mordían. Ja, ja, ja. Lo decían de una forma un tanto peculiar. 23 de junio de 1958. Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Wow. Lady cuchillo. Lady cuchillo, chicos. Oigo aullidos por la noche, como si fantasmas pulularan por los pasillos. Dios, quiero irme a casa. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena, así que abrí la ventana un poco. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala de inmediato! Me gritaron al unísono. Me temo que me van a llevar al sótano y nunca más se sabrá de mí. No sé qué hacer. ¡Oh! Uy, ¿qué suena así? ¡Chíganle a su madre! ¡Ah! Doña, se le pudrió las naranjas. No, pero nada más cortamos y queda chido todavía. Ahora dice, cuidado con que no me vean. ¿Que no me vea quién? ¡Ah, no mames! ¡Chance no quería entrar, culos! ¡Oh, chingada madre! La neta, primero que nada, qué detalles, ¿eh? Me encanta la arquitectura de este lugar. Esto parece... ¿Lo vieron pasar? ¡No mames, raza! ¡No mames! ¡Wow! ¡Está bien bonito! ¡No mames, raza! ¡Wow! Creo que era más mame mío, ¿no? Como que estoy ultra cagado del miedo. Pero se ve bien. O sea, ve nada más qué preciosura. ¡Qué bodón! ¡Oh, está alta la doña, eh! ¡Oh, no mames! ¡Me quedé así, era! Uno de los ojos está vacío. ¡Ah, ok! ¿Y qué hago o qué? Bueno, no, güey. Al chile sí. Yo me quiero ir a la verga de aquí. ¡Chingar a su madre, raza! ¡Oh! ¡Ay, qué chistosa! ¡Sí! Bien cotorra la patrona. Bien cotorra. ¡Uy! Y bien cotorra la patrona que no dejó las llaves. Algo se oye y no me late. ¿Qué se oye así? ¡Ay, güey! El pinche fuego. Es igual a la ropa que llevo puesta ahora. ¡Ah! ¡Uf! Eso me hace sentir muy bien. ¡Patrona! ¡Ya, ya me voy! ¡Oh! Eh, nada más voy a pasar por... Le voy a robar tantito quesito Oaxaca del refri. ¡Ay, jolace un resto de frío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ven a más que chulada! ¡Uh, papá! ¡Papaya de Celaya! ¡No mamen! ¡Eh! ¡En la mazmorra! ¡Dejé la pendejada esa con la que abrí! ¡Eh! ¡No, no, no me quiero regresar, güey! ¡Eh! ¡En la pinche mazmorra! ¡Ay, doña! ¡Se me olvidaron las llaves! ¡Ahorita vuelvo! ¿Esto estaba cerrado? ¿La sangre? ¡Ah, no mamen! ¡Ay, doña! ¿Qué cree? ¡Qué pena! ¡Se me olvidó la llave! ¡Ay, jolano! ¡Qué pena! ¡Espero que no! ¡Espero! ¡No me quiero regresar en vano, raza! ¡Al chile! ¡Tons! ¡Ah, cool! ¡Un amuleto! ¡No lo había visto hace rato! ¡Ok! ¡Seguro esto es bueno! ¡Ah, qué güey soy! ¡Si no tenía que regresar por esa mierda! ¡Me voy a arrancar las bolas! ¡Porque sí! ¡Al chile no quiero revivir esto! ¡¿Dónde está mi coso de las...? ¡Ay, no! ¡No me tenía que regresar! ¡Hola, manita! ¡Hola, manita! ¡Es que es peor! ¡Porque esto es una mala combinación! ¡Soy yo siendo manco! ¡Sumado a que... ¡A que soy torpe! ¡Y a que me dan mucho miedo estos juegos! ¡Ay, no! ¡Patrona! ¿Qué cree que no? ¡Que siempre no se me olvidaban! ¡Tengo mi amuleto, eh! ¡Zorras! ¡Así que ni se les ocurra! ¡Los bustos, güey! ¡Qué miedo! ¡¿Quién vive en estas madres?! ¡Qué horror! ¡Oye, pues qué! Pues con tanta sirvienta... Como que con tanta sirvienta y trae... Hecho un desmadrito, ¿eh? O sea, no sé por qué todos los ítems decidí que... ¡Oh, a ver, espérame! Interactuar. ¿Por qué tiene que hacer ese sonido? ¿Ni los pasos? ¡Ay, pues a mí no me dan miedo! Yo ya me quiero ir. Ya cabió mi turno y 200 pesos al día no es suficiente. No voy a hacer tiempo extra. No, no, no. Que hay, vete a lavar los platos. Que ponte... Que ponle... Ponle polish. Que no le pongas polish. Y todo para que me encierren en la mazmorra. Claro. Why the fuck not? ¿Qué hubo, doña...? ¡Oh, me quedé así, era! Pues al chile, sí. Pues ya que nos vamos... Tiene tantas la patrona... Que creo que no se da cuenta que le falta una. Las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimitrescu. Datan del siglo XV. Mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina Dimitrescu usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar de cosechas... Y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis. ¡Qué sutiles, eh! Que significa sangre de virgen. Alcina la guarda en una botella decorada de intrincadas flores plateadas. ¡Oh, ok! ¡Ay, pero no quiero ir al patio! ¿Por qué querría ir al patio? Ok, a la dueña le late, eh... Pues el... El merol. Le late el merol. ¿Oyeron a la patrona? ¡Ay, hija de la chingada! ¡Oh! 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 ¡Oh, no mames, me siento mal! Atrás, cruz, cruz No, no es cierto Voy al patio, voy al patio Atrás Oh, la vencimos Con el poder de Cristo La dueña sabe lo que nos gusta No, 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 no No nos gusta eso ¿Es neta? ¿Eso es todo? ¡No! No malo, morra Si mide dos metros El chile ni da miedo Ah, no mames Si me gustó, se ve chido el juego Soy muy miedica, pero se ve chido el juego Simplemente no podemos ignorar El diseño de El antagonista principal Esto está interesante El demo en realidad fue como Uff, que hermoso Mira nada más Que chingón nos está quedando nuestro juego Y la verdad, si se ve perrón Pues nada, yo creo que va a estar bueno Y pues hay que esperar a que salga Pero eso lo sabremos La próxima vez que juguemos Resident Evil Donde tal vez Y solo tal vez Yo no grite como una niña Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué? Juno de la próxima Jajaja ¿Y ya será mas